bueno nosotros seguimos continuamos con todo el contenido que nos caracteriza se une nuestro compañero rukin pimentel ya a nuestro querido rincon tex que buena noticia gracias a nuestro compañero haro que también nos dio hace dejarlo harón nos dio un buen muy buena asistencia dejaron y como siempre estamos aquí al pie del cañón hace un rato estaba chubasque con nosotros estaba denunciando la situación de nagua a nivel de calamidad pública y situación sanitaria lamentablemente a tomayor ha sido golpeada por la tormenta isaías y no escapa a la situación del kobe 19 que está afectando nuestro país vamos a ver dentro del contexto que estamos tratando esta imagen y yo quiero que le pongamos atención quiero que le pongamos atención porque esto se está presentando en distintos puntos del país y lamentablemente la gente no quiere hacer conciencia con las aglomeraciones escuchemos este audio que se está muriendo mire cómo están los familiares y llorando miren cómo están mire yo creo que ya se murió a este hombre miren cómo está la que es familiar miren es terrible lo que está pasando es un drama humano señores ya ya murió ya es difícil lo que está sucediendo mi gente cuídense esto aquí en alto mayor en él en el hospital leopoldo martín el cobi si usted lo detecta al principio cuando comienza es muy probable que se pueda tratar y usted se pueda sanar pero lo que yo hice lo que según laurillo lo atacamos a tiempo la gente se pone a bebé esté en la casa y se le complica y ya le llega a los pulmones y le invade los órganos entonces que lo lleva al hospital y tienen que intubarlo y ahí la posibilidad de salir con vida menos de un 10 por ciento lamentablemente no hay insumos suficientes y en muchos hospitales grave muy difícil y en muchos hospitales cuando hay gente que me ha preguntado yo sé que vamos a recibir ayer halogando y estamos contra el tiempo y ventura tiene que por lo menos dar un avance de esto de alto mayor del doctor cruz y él yo lo mandé a producción y a harold harold ok bien entonces mira esto este drama que acabamos de ver que julio acaba de presentar es conmovedor tétrico dramático dramático o sea la salud y esta situación está en una situación de gravedad en este país señor llegó incluso con oxígeno al hospital ya así mismo es en un estado de gravedad por ejemplo y y vos me decías tu caso no lo puedes por mucha gente pero diga lo que usted usó no yo no soy médico los los esquemas que yo usé y porque no fue tan conmigo no fue prácticamente no lo sentí cada organismo es distinto yo lo ataque inmediatamente al otro día de a mí diagnosticárseme el día 7 yo fui a una clínica hacerme un examen de tórax y mis pulmones tenían una ligera invasión o sea ya el asunto iba a penetrar entonces ahí es donde hay que atacar inmediatamente el doctor peralta de corazones unidos luis cruz el doctor cruz entonces atacamos con una receta de antibióticos cuando yo fui 5 o 6 días después los pulmones nítidos pero que lo ataque a tiempo pero ahí es que está el problema que todo el mundo no tiene ese acceso y van lamentablemente hasta por cultura hasta por educación por situación económica la gente no se hace una cosa del tórax tiene síntomas de kobe que se te trate como que lo tiene porque el tratamiento no te va a hacer daño ahora no hacerte lo puede causar de la muerte bien bueno yo quiero hacer haciendo una transición dramática señores bueno lo de aventura yo quiero rapidito aventura yo quiero que la gente se sensibilice con alto mayor porque hay gente hay que no que lo perdió todo y que si usted puede donar sábana si puede donar electrodoméstico cualquier cosa de la casa que lo lleve a la clínica cruz y minian para nosotros llevárselo a esa gente pero la experiencia ya en alto mayor en alto mayor el agua llegó hasta un segundo piso y todo el mundo lo perdió todo mi dios ahí no hay nadie que quedó con nada o sea lo perdió todo yo vi gente sacando colchones y tratando de lavar los inundados de agua o sea la gente no tiene ni dos imágenes ok mira sólo colchones que te dije mira 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 o sea eso es increíble todo está lleno de lodo todo es una situación dramática donde la gente perdió todos los electrodomésticos donde la gente perdió todos los colchones si usted tiene colchón no tiene que ser nuevo puede donar los sábana puede donarla puede donar ropa vamos mañana vamos a adoptar este programa de hacer un telemaratón señores vamos a un teletón y la situación es grave ahí señor no mira cómo está todo el mundo no es una gente ni dos ni que se salvó uno vamos a cambiar vamos a cambiar lo que tenemos para mañana y hacer un teletón a favor de alto mayor pero pero del que pueda ayudarnos dentro de la desgracia muchas veces también hay enseñanza que son maravillosas como yo tengo unas imágenes de un señor que lo único que sacó para salvar fue a su perro y a su gato o sea hay imágenes que son realmente conmovedora y aleccionadora bueno yo quiero antes de recibir ayer a roganda mañana vamos a planificar para hacer un teletón vamos a ver cómo hacemos un teletón como lo hacemos aquí hace se prepare todo el mundo de manera improvisada y todo lo que nos puedan traer lo que no recibimos es dinero de nadie pero también pueden directamente a la clínica pueden ir a la clínica en un área y abajo en el parqueo van a tener ahí un parqueo centro de acopio claro si hay más fácil y si a la clínica cruz y minian la fundación cruz y minian el show del mediodía nos vamos a unir que vayan directo allá en auxilio de de alto mayor esa imagen y va a mirar a mirar ay 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 perro y gato óyeme salvando eso pero mira 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 que sensibilidad a ver ese señor porque la pobreza no significa que usted tiene que ser insensible